Ya estamos aquí, somos Puerto Pirata Abrimos miércoles 31 de mayo en el tinglado de Plaza Mayor Puerto Pirata Un espacio multifuncional donde corsarios, piratas y bucaneros Podréis disfrutar desde las 10 de la mañana De nuestros galerones llenos de cerveza nacionales y de importación Puerto Pirata Forma parte de nuestra tripulación este miércoles 31 La cerveza correrá por la cubierta todo el día Completamente gratis Puerto Pirata Siempre contigo Barceló Estrella Galicia Y Coca-Cola En los mejores momentos Roll, roll, roll La botella de roll